Una de las cosas que siempre nos genera un dolor de cabeza a aquellas personas que coleccionamos vinilos es que éste llegue ondulado o deformado. Para poder aplanarlo nuevamente muchos cometen varios errores que terminan por malograr sus discos. Hola, mi nombre es Rommel, el Tornamesa, y hoy te enseño el método para aplanar tu vinilo de manera casera. Los vinilos ondulados existen a diario. Son varias las personas que se han dado con la sorpresa de que el disco que les llegó a casa o que lo compraron por internet viene en un empaque dañado y como consecuencia el vinilo terminó por deformarse. Es por ello que para poder corregir todo ello y lo resuelvas de manera casera existen unos pasos que por lo general a mi me han funcionado y de manera rápida y simple. Lo primero que tienes que hacer es coger una regla. Una regla cualquiera que mida centímetros en específico. Mide el tamaño del empaque del vinilo que por lo general es 32x32. Ahora simplemente anda a la vidriería y compra dos vidrios de ese mismo tamaño. Recuerda que estos deben ser los más pesados posibles que tengan en la ferretería. Posteriormente compre en la librería estos ganchitos que por lo general los venden por docena. Ahora simplemente coloca el vinilo entre los vidrios a modo de sándwich. El vinilo te atreve colocarlo en el empaque interno para que no se dañe o genere algún tipo de doblez intempestivo. Coloca todos los ganchitos alrededor con la finalidad de que haga presión. Ahora como consejo dejándolo en una zona bastante iluminada más no en el sol. Si es necesario le puedes colocar libros encima aunque por lo general no es nada provechoso si es que ya tienes este tipo de materiales. En alrededor de una o dos semanas dependiendo de que tan hondeado esté el vinilo regresará a su forma original de forma automática y como por arte de magia. De esa forma ya tendrás el vinilo totalmente plano sin necesidad de usar métodos como meterlo al horno o pasarle el secador de pelo que puede que maltraten los surcos o lo borren. Si te gustó este sencillo truco de como poder regresar a la normalidad un vinilo ondeado o deformado dale manito arriba. Y si no te gustó déjame en tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de los vinilos. Asimismo no dudes en buscarlo en facebook y en tiktok como el tornamesa para que puedas escuchar parte de como suenan los vinilos y discos que voy comprando. Hasta la próxima.